Hay que dejar claridad que estos centros de salud fueron entregados en el año 2015 por el gobierno de ese momento y igualmente dotados. Llevan aproximadamente cuatro años totalmente cerrados. Hay algunos sitios que presentan deterioro, pues el desuso. Pero bueno, digamos que estamos en la tarea de recuperarlos, pero adicionalmente de buscar una institución en materia de salud que nos permita operarlos, que es el fin último de estas construcciones. Lo que queremos es que estos centros de salud, sobre todo los del sector urbano, empiecen a operar de la manera más rápida y los del sector rural, que son cuatro, Planadas, Umpalá, Vereda La Esperanza. En fin, que podamos hacerlo de manera esporádica, es decir, para tener atención semanal, por lo menos para que estos centros de salud le puedan aprestar un buen servicio a las comunidades de Piedecuesta. Tenemos que ser claros en que nosotros somos un municipio no certificado en materia de salud, es decir, nosotros no podemos invertir en atención. Por eso nos toca buscar aliados estratégicos que nos permitan realizar esas tareas. Y en ese momento tenemos un equipo de la Oficina de Infraestructura encargado de hacer la evaluación de cuáles son los arreglos locativos que requieren estos centros de salud para poderlos poner a punto y luego sí posteriormente con un operador que nos permita a nosotros entregarle un buen servicio a las comunidades. Hemos querido desde siempre que estos centros de salud de una vez por todas le permitan a la comunidad Piedecuesta recibir un servicio digno en materia de salud. Y bueno, estamos en la búsqueda de ese aliado estratégico que nos permita a nosotros empezar a operar estos centros de salud y sobre todo empezar a entregarle un buen servicio a las comunidades que lo requieren. ¡Gracias!